La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha sido reconocida por tres años consecutivos por la organización civil Impunidad Cero como la mejor fiscalía del país al evaluar, entre algunos rubros, indicadores como la capacidad instalada, el rendimiento integral, así como otras cuestiones. Asimismo, en el mes de diciembre del año 2017, también se recibió el reconocimiento del Centro de Investigación para el Desarrollo AC-SIDAC a través del documento Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal, a través de la cual destaca las mejores prácticas nacionales, en donde la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue reconocida debido a su modelo de estructura organizacional y de investigación criminal. Se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, siendo una de las mejores y más innovadoras del país, misma que atiende de forma integral a las personas que han sido víctimas del delito en nuestra entidad. Y en cuanto a la atención que se les brinda durante la presente administración, hemos atendido a 156.618 personas, otorgándoles 275.308 servicios integrales, con un incremento del 86% de promedio mensual de personas atendidas. Están sentadas las bases para hacer un cambio de distribución territorial y crear la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste. Se adquirió inmueble mediante compraventa donde actualmente opera como oficinas de Fiscalía de Distrito, con miras a ampliar el inmueble y reorganizar la estructura operativa, con el objetivo de brindar atención especializada y directa a la población de esta región. Seguimos dando resultados relevantes y satisfactorios en esta administración, con un total de 226.011 carpetas de investigación resueltas, en promedio de 4.442 expedientes mensuales, superiores al promedio mensual de la pasada administración, asimismo como detención en flagrancia de 107.822 personas. En cuanto a los delitos contra la salud, durante esta administración se iniciaron 32.783 carpetas de investigación por delitos contra la salud que involucró a 36.363 detenidos, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Además, realizamos el aseguramiento de 34.75 toneladas de marihuana, 278.95 kilogramos de semilla de marihuana, 41.64 kilogramos de cocaína, 261.26 kilogramos de metanfetamina, conocida como cristal, 24.58 kilogramos de heroína, 47.26 kilogramos de goma de opio, y se destruyeron 13.6 millones de plantas de marihuana y amapola. En aseguramiento de armas, en esta administración se ha logrado asegurar 3.530 armas de fuego, de las cuales 1.357 son armas largas, y 2.173 son armas cortas. De esta manera, incrementamos el aseguramiento en la actual administración en comparación de la pasada, dando mejores resultados en combate al crimen organizado, y en combate al delito de secuestro. Durante la presente administración, se ha logrado disminuir y controlar de manera importante la comisión de este delito en nuestra entidad. Para el año 2020, el estado de Chihuahua se encuentra en el lugar número 17 de 32 entidades federativas con respecto a la incidencia delictiva, con una tasa por cada 100.000 habitantes, de .39 carpetas de investigación. En ese tenor, y en combate al referido delito, se ha logrado desarticular a 29 bandas de secuestradores que involucró la detención de 132 personas. Asimismo, se logró el dictamen de 68 sentencias condenatorias que involucró la sentencia de 140 personas. De igual forma, 60 casos de este y otros periodos han sido resueltos. A su vez, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses se encuentra certificada bajo las normas ISO-IS 17-020 para las áreas de criminalística, servicio médico forense, balística, documentos cuestionados y dactiloscopía, y bajo la norma ISO-IS 17-025 para las áreas de química y genética. Esto mediante el marco de colaboración entre el Programa Internacional de Asistencia y Entrenamiento en Investigación Criminal y CITAP. Seguimos trabajando con paso firme ante el combate a la violencia y los enemigos de la paz por tu bienestar y el de tu familia.